¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español. Hoy les tengo unos peinados recogidos para esta temporada de Navidad. Esto es perfecto para una fiesta navideña o evento formal. Así que antes de empezar, no olvides de suscribir a mi canal y de apretar a la campana para que te dé notificación y no perderás más videos de mí. Y ahora a empezar con el primer look. Para este look voy a empezar con el cabello mitad de arriba, mitad de abajo. Y con la mitad que subí para arriba, lo que hice fue un twist pequeño y lo apreté a mi cuero cabelludo para dar como un bump al tope de mi cabeza. Y lo aseguro con unos pinchos para que no se mueva. Con la mitad de abajo, lo que hago es otro twist y lo aseguro con unos pinchos donde quedó los otros pinchos de la mitad de arriba. Y eso es todo. Este look es facilito y perfecto para un evento formal. Y con el segundo look, lo que hago es tomo una sección de cabello del lado de mi cabeza y empiezo a hacer un twist hacia atrás. Agarro un poco de cabello con cada twist y hago esto hasta llegar al otro lado de mi cabeza como por detrás de la oreja. Cuando llego al otro lado, lo que hago es empiezo con un twist del lado izquierdo y no sé si lo pueden ver bien pero lo que estoy haciendo es juntándolo para hacer un twist grande y acuérdense que todo queda por la nuca pero al lado. Y lo que hago es subir ese twist grande y asegurarlo con unos pinchos. Y eso es todo. Otro look bien elegante, perfecto para las fiestas navideñas. Ahora con el tercer look, lo que voy a hacer es empezar con un lado y formar unos twists tomando un poco de cabello con cada twist hasta llegar por detrás de la cabeza casi por el medio. Lo aseguro con unos pinchos y luego empiezo con el otro lado haciendo la misma cosa. Unos twists hasta llegar por detrás de la cabeza y asegurarlo con unos pinchos también. Ahora con el resto del cabello, lo que vamos a hacer es tomarlo en secciones. Empezando con la primera sección, hago un twist y lo aseguro ahí encima del primer twist. Lo aseguro con unos pinchos y de ahí voy con la sección del otro lado haciendo lo mismo. Hago un twist y lo aseguro ahí encima del primer twist. No sé si lo estoy explicando bien pero ahí lo pueden ver. Y con la última sección que queda en medio, lo que vas a hacer es otro twist y asegurarlo también en medio de todo eso. Y así te quedarás con un look donde los rizos se ven como que si están cayendo del peinado. Se ve muy lindo. Ahora a mí me encantan flequillos o bangs pero si a ti no te gusta, lo que puedes hacer es asegurarlo por detrás de tu cabeza y así te quedará aún más formal. Ahora para el próximo look, lo que vamos a hacer es subir un poco de cabello como haciendo un peinado mitad de arriba, mitad de abajo. Pero con la sección de arriba, lo que vas a hacer es empezar un twist y después de como dos twists, quieres jalar el cabello de arriba de la cabeza para subirlo un poco y de ahí asegurar el twist con unos pinchos y sigue con el twist hacia abajo hasta llegar a la nuca. Vas a tener como una cola de rizos que te sobra y con ese pelo que te sobra vas a hacer un moño. Sube las puntas hasta llegar al final del twist y asegurarlo con unos pinchos. Ahora discúlpame porque lo estoy haciendo de memoria, sin espejo. Entonces si lo vas a hacer, asegúrate que no se ven los pinchos, ¿ok? Y como les dije, si no te gustan los flequillos o los bangs, solo amárralo ahí encima del moño. Otro look bien elegante y muy formal. Ahora para este look, se parece un poco como el tercer look que hicimos. Lo que hago es tomar una sección del lado de la cabeza y lo aseguro por detrás de la cabeza. Pero esta vez no estoy haciendo twists. Con el otro lado también lo puedes ver. Tomo una sección de cabello y lo aseguro por detrás de la cabeza con unos pinchos. Y otra vez más, aquí tenemos cabello que vamos a separar en tres secciones. Con la primera sección lo que vamos a hacer es un twist y asegurarlo encima de lo que aseguramos primero. Como les dije, no sé si lo estoy explicando bien, pero aquí lo pueden ver. Estamos haciendo lo mismo con la otra sección. Con la última sección lo que voy a hacer es un gran twist y subo todo y lo aseguro por debajo de todo el cabello. Y eso es todo. Como les dije, es un poco como el tercer look, pero con menos cabello colgando y también con menos twists. Ok, so para este último look, lo que voy a hacer es separo una sección de cada lado de mi cabeza y con esa gran sección por detrás de la cabeza, lo que voy a hacer es empezar a subir una sección pequeña y asegurarlo con un pincho. Voy poco a poco haciendo lo mismo. Y honestamente, no tiene que ser perfecto este look porque es un look un poco más flojo. Y de ahí empezando con los lados, tomando un poco de cabello y lo aseguro entre medio de ese montón de cabello que tengo. Para este look, es mejor verlo en vez de hablar porque, como les dije, no es nada perfecto, pero se ve muy lindo. Y lo que me encanta de peinados formales en cabello rizado es que donde quieras que subes el cabello, te quedará muy elegante y muy formal. Y eso es todo, amigas. Seis peinados recogidos para cualquier evento formal o fiesta navideña. Déjame saber en un comentario abajo cuál de los seis fue tu favorito. Si vas a probar uno de estos looks, toma una foto y súbenlo a las redes. Hazme tag arroba risarizos. Dedito arriba si les gustaron este video y suscríbanse si no lo han hecho todavía. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.